Luego de constatar personalmente los avances que registran las diferentes calles en construcción de Tapachula, cuya inversión es superior a los 64 millones de pesos, el gobernador Manuel Velasco resaltó que al supervisar los avances busca generar confianza en la administración pública y garantizar transparencia. De esta forma, el mandatario supervisó primeramente la obra de modernización de la Sexta Sur, prolongación entre la Sexta Poniente y Río La Plata, la Décimo Sexta Sur y la Décimo Cuarta Norte y Décima Séptima Poniente de la Perla del Soconusco. En este marco, Velasco Cuello realizó el anuncio de construcción del Hospital General de Tapachula, nosocomio que atenderá pacientes de los municipios de Mapastepec, Tapachula y de la Sierra de Chiapas. Aquí en Tapachula vamos a hacer, por supuesto, muchas calles, que es una de las principales demandas, pero también aquí en Tapachula, con el gobierno federal, en este sexenio se va a construir un nuevo hospital general que va a beneficiar a la salud, no solamente de los que viven en este gran municipio de Tapachula, sino a toda la región. 10 Noticias